Oh mi Dios, que baño el sentimiento Oh mi Dios, que baño el sentimiento Amiga, hoy vas a escuchar lo amargo de mi dolor Mi alma naufraga en este mal inmenso, la sumerge este amor Son mis deseos los que me condenan a esta infernal pasión Ella me ofrece heridas y odio y yo le brindo el perdón Y es que la quiero con toda mi alma, mis fuerzas y mi corazón Aunque quisiera arrancarla de mi y darme este dolor He venido en busca de tu ayuda, libera tu mi corazón Saca de mi sus besos, sus caricias, ven amiga y hazme el amor He venido en busca de tu ayuda, libera tu mi corazón Saca de mi sus besos, sus caricias, ven amiga y hazme el amor Y hazme sentir que no es la única en el mundo Que puedo encontrar a alguien que me dé más que lo que ofrece este amor Este amor por ella Mi amor por ella Mi amor por ella Ay, mi amor por ella Ay, mi amor por ella Oye Ah, pues sí, sí Ay, mi confidente Aquí me tienes Con mi días Amiga, escucha de las razones que me tienen así Es elegante en la cama una diablo, el cielo me hace subir Pues la galaxia y todo mi universo está solo en su existir Pero el disfrute de sus sentimientos está solo en mi sufrir Y ella me busca y se me entrega Ay, pero al otro día siento que me desprecia Mi alma ya no puede con esta controversia Ay, ay, amiga He venido en busca de tu ayuda Libera tú mi corazón Saca de mi sus besos, sus caricias Ven amiga y hazme el amor He venido en busca de tu ayuda Libera tú mi corazón Saca de mi sus besos, sus caricias Ven, mi amiga Ven, mi amiga y hazme el amor Y hazme sentir que no es la única en el mundo Que puedo encontrar alguien que me dé más Que es lo que ofrece este amor Este amor por ella Mi 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 amor por ella